Música Nos graba una cámara de video, como pueden ver y es importante recordar ese lema del 15M que decía que no tenemos miedo Cualquiera que vea a los ojos, a las familias, a los niños a las personas que han sido estafadas por el poder financiero verá al pueblo, verá a gente que no tiene miedo porque está luchando por la dignidad y por los derechos básicos y después de seis años me dije que no podía pagar la casa porque me quedé en el paro, no podía entrar a mi hijo dos niños pequeños, divorciadas y la verdad yo hice todo lo posible por intentar pagar la casa pero no pude con lo cual cayó una gran depresión y a consecuencia de ello perdí mi trabajo ¿Qué es lo que pasa? Espeoré y gracias a mis compañeros de la plataforma que fueron los que me estuvieron levantando hoy puedo decir que me encuentro con mucha más fuerza y también pues el banco ahora pues me va a dar la acción de un pago si Dios quiere ese parte ya la firmo No estoy trabajando me dicen que no porque no trabajo y no tengo lo que pagar que niegan el rotundo lo único que quieren es quedarse con mi casa echarme a mí, a mi hijo y a mi marido a la calle Empoderarse y meterse a realojarse en viviendas vacías en edificios vacíos de manera colectiva y estamos echando una mano para poder monitorizar todo el proceso ¡No es fuerza y pasa! ¡Casa sin gente! ¡No nos entienden! Una de las cosas más bonitas de la PAC es que lucha por el sistema pero lo hace con mucha alegría aun tratando un tema tan importante como es el tema de la propia casa que lo han dicho los ministros del PP que hemos sido muy buenos pagadores y muy buenos gilipollas hemos tenido 108 años pagando hipoteca ¡Mien! ¡Mentira! ¡Hemos pagado intereses! Lo demás de la hipoteca casi nada ¡Que los responsables están en los paraísos ficales! ¡Esos son los responsables! ¡Los que el gobierno protege y defienden al pueblo! ¡No les defienden a nosotros! ¡Nos defienden a ellos! La corrala de las luchadoras nació en abril de este año cuando 8 mujeres con 9 niños decidimos ocupar un bloque vacío en el barrio de La Goleta Estamos luchando para un piso que no nos negamos a pagar queremos una arquitecta especial pero no queremos quedar relata con nuestros niños ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Un desaraco! ¡Una ocupación! ¡Porque sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Señor Botín! ¡Ca ya salió en la tele diciendo que nos van a llevar los millones! ¡Tienen para España grandes inversiones! ¡Millones de euros para Botín! ¡Otis Santander! ¡La prima fiesta es! ¡Otis Santander! ¡La prima fiesta es! ¡Si no tienes para darse de comer a tus hijos! ¡No me importa! ¡Vaya! ¡Si no tienes para comprar un zapato! ¡No me importa! ¡La prima fiesta es! ¡La prima fiesta es! ¡Arriba! 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 ¡Si no roban el futuro! ¡Si no roban el futuro! ¡Eres Panamola llorar! ¡De ese oeste! ¡La luna sigue! ¡Fuerte lo que cueste! Quizá este mal momento al final pueda ser un buen momento. Bueno para dormir siestas de sofá, para plantar un árbol, para que alguien te diga ¡Cuéntame otro cuento papi! Y para hacer croquetas, caseras, que para eso estás en tu casa. Un buen momento, seguramente, para aprovechar una de esas estupendas oportunidades que llegan antes de que se vayan. Solvia.es, la Inmobiliaria de Banco Sabadell